Por supuesto que vi el partido de progreso con Barcelona, por supuesto que lo hemos visto todos, que ya lo estamos analizando, que entiendo que ha quedado mejor parado Barcelona, con mejores posibilidades ahora, más aún jugando en casa, que es un equipo muy grande en Ecuador, con mucha hinchada y presupuesto, y que en caso si fuese el rival sería evidentemente un rival muy duro, pero veremos todavía, esto es fútbol y hay 90 minutos más por jugarse, lo cierto es que nosotros estamos analizando a ambos rivales para estar preparados con lo que se viene. Va a ser verdaderamente un plan, la próxima semana vamos a tener un plan para dos partidos, va a ser un plan de 10 días, no de una semana, pensando en que tenemos un viaje a la altura, que hay que jugar en sintético a las 3 y media de la tarde, y que tenemos que el jueves jugar un partido importantísimo para nosotros también, entonces va a ser un plan de 10 días y en base a eso vamos a elegir los jugadores que consideremos, nos permitan poder estar en las mejores condiciones en ambos partidos y siempre con la intención de poder ganar ambos. A Rai, que luego del partido sufre una inflamación en la rodilla, que hasta cierto punto es normal, dentro de una para tan prolongada, se inflamó un poco la rodilla, así que no lo hemos querido arriesgar, así que no lo hemos llevado, Corozo ha tenido una contractura, una fatiga muscular, también no lo podíamos arriesgar, y con respecto a Ema, él está en un proceso de recuperar nuevamente la forma, así que vamos con él día a día, pero no estaba en condiciones de poder jugar tampoco el día de ayer. ¡Gracias!